Un 3 de enero de 1975 nacería en Japón un sujeto llamado Jung Maeda. Desde sus primeros años en la escuela él mostraba una afición por la escritura y prueba de ello fueron sus primeros cuentos en el periódico escolar de su escuela secundaria. No fue sino hasta graduarse de la universidad donde Maeda encontró su norte, ser un escritor de obras que impresionen a las personas y también músico. Fue así que comenzó a trabajar en algunas historias que la comunidad otaku recordaría con alegría y profunda tristeza. Entre algunos títulos encontraremos a Clannard, Angel Beats y Charlotte. Con esta premisa, ¿qué podemos esperar de su nuevo proyecto The Day I Become a God? Pues un poco de todo y un mucho de nada respecto a sus trabajos previos. Comencemos. Mientras se prepara para los próximos exámenes de graduación en el último año de la escuela secundaria, Jouta Narukami conoce a una chica misteriosa llamada Hina Sato que afirma ser una diosa llamada Odin. Ella le dice a Jouta que el mundo terminará en 30 días, pero él permanece escéptico a pesar de que ella hizo numerosas predicciones correctas. A medida que pasa más tiempo con ella, Jouta comienza a descubrir más secretos sobre su vida y cómo se convirtió en Dios. Lo bueno. Por lo general, Jungmaeda trabaja con Toy Animation, Kyoto Animation y JC Staff cuando se trata de animar alguna de sus obras en manga o novelas visuales. Pero con PJ Works pasa algo especial. Con este estudio siempre ha hecho obras originales. Y ya antes de que digan algo, me refiero por obras originales a aquellos animes que nos inspiran en manga, videojuegos, novelas, etc. The Day I Become a God es el tercer anime original de Jungmaeda y el tercero que hace junto a PJ Works. El primero es Angel Beats y el segundo Charlotte. Con esos antecedentes se forma el preconcepto de que nos depara un buen apartado técnico, musicalización decente, diseño de personajes increíble y demás. Cosa que se cumple a duras penas en este anime. El apartado técnico nos sorprende tanto como se nos mostró en opening y ending, pero es suficiente para sacar a flote al anime. Pues los colores vivos en momentos felices y opacos en momentos serios son una maravilla. El diseño de personajes y sus vestimentas son simples pero simpáticos. La musicalización nos sorprende, pero al igual que animes como Isekai wa Smartphone, Isekai Shit Magician y demás ejemplos que no vienen al caso. La musicalización de este anime cumple con su rol en momentos clave como la revelación de la identidad de Hina, su secuestro y los momentos cómicos. El rumbo de la historia es conflictivo, pues es el mismo problema que todo anime original debe superar. ¿Cómo llegar al final? Pues se inicia presentándonos a los personajes y su rol. Se llega al nudo con el descubrimiento del pasado de Ina y el desenlace llega, pero con poco tiempo de elaboración y de forma forzada. No hubo elementos que aterricen el final y tampoco es que el final sea malo, pero pudo haber sido mejor si se planteaba a tiempo. El desarrollo de la historia está compuesto por comedias, subtramas sorpresivamente vinculadas a la trama original y alguno que otro giro inesperado. El opening y ending son chéveres. Mientras que el opening te devela la felicidad de la historia, el ending se encarga de recordar que esta es una obra de Jung Maeda. Eso sí, me gustó que el opening tenga dos versiones. Uno con los momentos felices y otro con los momentos serios que le deparan a Ina. Lo malo. Soy consciente de que la lógica en las obras de Jung Maeda casi no existe, pero como que este anime abusó de esto. Hay varios huecos en la historia y el desarrollo de personajes no es el mejor en este anime. Vayamos por partes. Se sabe que Ina no es un dios, sino una niña que sobrevivió gracias a los esfuerzos de su abuelo. Pero no comprendo el por qué los escritos de este sujeto no fueron compartidos con Youta si es que el hacker albino dio con ellos y estuvo un año con él. Un año. Tampoco comprendo el cómo es que si el hacker dio con el paradero de Ina e incluso le avisó de su secuestro. Ella no pudo encontrar una forma de escapar si en más de una ocasión rivalizó con la lógica en el anime. Si ya lo había hecho antes, entonces esta vez no podía ser la excepción. También quedó en duda aspectos del final como el por qué la doctora de pronto dejó libre a Ina. Y ¿acaso su abandono del hospital no llamará la atención? Bueno, eso es algo que no nos concierne. ¿Estamos claros? Ah sí, claro, claro, muy claro. Respecto al desarrollo de personajes, el prota me deja sensaciones indescriptibles. No es genérico por el contexto, pero como que se comporta como tal. Es princeso, obediente, poco avesado, por momentos cobarde y la única esperanza de Ina. Todo el pack genérico completito. Esto le jugó en contra al final del anime, donde se supone que debía ser más maduro para poder rescatar a Ina. Pero esto solo fue una vaga idea que a nosotros los espectadores se nos generó. Digo que le jugó en contra porque si estuvo un año lejos de ella, ¿cómo es posible que actúe con mucha confianza si la chica está delicada de salud en todos los aspectos posibles? Especialmente el mental. Fuera de eso, algunos personajes quedan en segundo plano como el ya mencionado hacker albino, los amigos del prota, el abuelo de Ina, los jefes del hacker albino y bueno, prácticamente aquellos personajes que deberían ser importantes. Cosa que no ocurre con los secundarios que, en lo personal, sacaron lo mejor de sí para este anime. Sin ellos, el prota y la historia no serían lo mismo. Y sin ellos, la historia de Ina no tendría el mismo feeling que se demostró al final. Y en algunos momentos serios y cómicos, que afortunadamente no fueron pocos. Algo que Jung Maeda siempre saca adelante. En síntesis, The Day I Become a God es un anime regular para arriba. O sea, su calificación ronda entre 5 hasta 8 como máximo. Para ser una obra de Jung Maeda, como que te deja debiendo más momentos tristes. Si la comparamos con otras obras, pues esta es la menos lograda. Tiene lo suyo, pero siento que no es ni la mitad de triste que Klanath, Charlotte o Angel Beats. Que dicho sea de paso, no son lo mejor de lo mejor. Pero al menos se encargan de que sientas algo más que desazón por sus finales. The Day I Become a God te deja una mala sensación al saber que los malos ganaron. Que Ina no será la misma de antes, pero al menos el final es concreto y cerrado. Del 1 al 10, le doy un 6. No es la mejor ni la peor obra de Jung Maeda. Sus aspectos negativos le pasan factura, pero al menos es entretenido. Y a menos que tengas memoria de corto plazo, es difícil que lo olvides. El final no será muy triste, pero te dejará una desazón inolvidable. Y un recuerdo de que no siempre los buenos ganan. No obstante, la última palabra la tendrán ustedes. Y por favor, si son haters del anime, ya dejen de acosar a Jung Maeda. El pobre abandonó sus redes sociales y asumo yo que tiene mucha vergüenza de esta producción. Pues como ya he mencionado, no es la mejor ni la peor. Pero lo más importante, no es la mejor. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y compartirlo si les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para ver más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!